Tal como se tenía previsto, la mañana de este viernes en los bajos de la ilustre municipalidad se llevó a cabo la Feria de Cultura Tributaria, incentivada por representantes del Colegio Vicente Andaguirre, el Servicio de Rentas Internas del Oro y la empresa Aguilar y Aguilar, feria cuyo objetivo fue socializar los servicios que en la actualidad brinda el SRI. Como parte de esta feria tributaria, los papelógrafos creados, con conceptos referidos al tema, fueron exhibidos. Yo les pregunto, ¿qué? ¿Será de comprar el formulario en la librería, llenarlo y llevarlo al banco? No. No, no es cierto, porque ya no existen los formularios físicos. Ahora solo se lo hacen por el Internet. A ver, yo presto un servicio como el transporte, por ejemplo, la carrera que les hacen de allá a acá, digamos. ¿Ya? ¿Cuánto les cobra? 10 dólares. Listo, le hacen la factura por 10 dólares. Pero no tienen que aumentarle el IVA, ni desglosarle tampoco, porque ese servicio es tarifa 0%. En cambio, cuando los productos o servicios son tarifa 12%, ahí sí tienen que grabarle el IVA. Ya sea desglosarle o aumentarle, dependiendo de cómo esté la transacción. Pero bueno, ustedes saben que cuando son tarifa 12, ahí sí tienen que cobrarle IVA. Cuando son tarifa 0, no se cobra IVA. ¿Ya? Ahora, ya desde ahí partamos. Las personas que tienen actividades con tarifa 12%, yo les pregunto, ¿cada cuánto van a declarar? ¿Los que tienen actividades con tarifa 12%? Correcto, cada mes, mensualmente, los que tienen actividades con tarifa 12%. Y por ende, yo les pregunto, ¿los que tienen actividades con tarifa 0%, cada cuánto van a declarar? Correcto, semestralmente. Eso sí, tienen que tener solo actividades con tarifa 0%. Porque si tienen con tarifa 0%, porque puede darse el caso que yo tenga, qué sé yo, transporte y tenga una tienda. La tienda es actividad con tarifa 12% y el transporte con tarifa 0%. Como tengo las dos, yo no es que voy a hacer una mensual y una semestral, no. En ese caso, mis declaraciones serían solo mensuales. ¿Ya? Para declarar de manera semestral, solo tengo que tener actividades con tarifa 0%. Es decir, solo yo tengo que tener transporte o puedo tener dos actividades, pero que ambas tengan tarifa 0%. Claro, el SRI, uno de los objetivos principales, es ya cambiar la percepción que tiene la ciudadanía con relación al pago de impuestos, ¿no? Todo el mundo sabe que el pago de impuestos se constituye o radica en un aspecto sumamente importante para el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, el SRI como tal trata de llegar a los jóvenes para que vayan ya desde esta edad conociendo la importancia de este tipo de pagos. El pago de los tributos. Nosotros tenemos ya ciertos tipos de programas que ya los llevamos a cabo en determinados meses. En el año 2013 ya concluimos con el programa de cultura tributaria para jóvenes de bachillerato y también para niños de educación básica. Este año lo vamos a iniciar nuevamente, como todos los años, a partir del mes de mayo, ¿sí? Llevamos nosotros a cabo capacitaciones, juegos lúdicos, concursos, ese tipo de programas para que el joven se sienta incentivado, para llamar la atención del joven. Entonces, sí, nosotros tratamos de llegar a ellos, ya refiriéndonos netamente a los programas de cultura tributaria. Llegamos a ellos, ¿para qué? Para que conozcan desde ahora, para que puedan informarles a sus padres, a sus familiares de la importancia de esto. Sí, ya llevan algún tiempo, algunos años ya realizando este tipo de programas y creo que están los jóvenes están saliendo, se ponen sus negocios y ya van conociendo la importancia. ¿Hoy qué mensaje se les deja a los jóvenes y a las ciudadanías del comercio del Cantón Balsas? Que por favor, conozcan, se mentalicen y cambien la percepción que tienen con relación al pago de impuestos. Todo el mundo sabe que se necesita el desarrollo, que se necesita hacer obras para el desarrollo, pero tenemos todos que contribuir. Ese es el mensaje, que todos tenemos que contribuir, por supuesto que tenemos que solicitar obras, pero así mismo tenemos que aportar.